Ella puso la mano en el piso No fue obligado, su sueño fue porque ella quiso Le dio hasta abajo acariciando su pelo liso Y yo borracho, no recuerdo si era liso Me salió bien cara la chamaca Ella fuma como yo, no le gusta la caraca Pa' colmo bebe champaña Se lee que están pegando toda mi mala magia Se pega de la botella Si no le dicen nada se la bebe toda ella Se pone borracha y se sale de los esquemas Ahí es que empiezan los problemas Que parecen nobles y se ponen celosos ridículos Y hay que sacarlo a capítulo Se acabó el party ¿Quién dijo? Lo mandamos a Sacalach y yo soy el que dirijo Que empiezan el party Suave chico Nosotros vamos a Manhattan sin salir de Puerto Rico Este es el flow que le gusta a las mujeres Ella no te dice que no si tú le das lo que ella quiere Y perreala, enséñale quién tú eres Luego llévatela, no le pregunte si ella quiere Este es el flow que le gusta a las mujeres Ella no te dice que no si tú le das lo que ella quiere Y perreala, enséñale quién tú eres Luego llévatela, no le pregunte si ella quiere Yo me pongo cínico y ella se pone cínica Los dos loquitos si así tenemos química Ella me dice nene dale así se hace Esta raya se hizo pa' que tú te pases Pa' que corona con limón daría un show de patrón Baila conmigo toda la noche y se va la preocupación La chamaquita está buscando un poquito de acción Quiere que le dé castigo dentro de la habitación Y prenda un blanco en la disco como de costumbre Si el party está apagado, llama alta pa' que alumbre Fuerte yo sin darle lo que choco Brillo con propia luz, alumbra con mi propio foco Dile al DJ que suba un poquito el bass Pa' que se sienta bien en este reggaeton de Haze ¿Por qué? Este es el flow que le gusta a las mujeres Ella no te dice que no si tú le das lo que ella quiere Y perreala, enséñale quién tú eres Luego llévatela, no le pregunte si ella quiere Este es el flow que le gusta a las mujeres Ella no te dice que no si tú le das lo que ella quiere Y perreala, enséñale quién tú eres Luego llévatela, no le pregunte si ella quiere Papi, no es lo mismo ir al banco a depositar lo que no es suyo Que ir al banco a ir a buscar lo tuyo Me copia Andamos con Haze El productor Y el que se fuma también Edu Educando la competencia Artillery Flow Factory Me copia O.M.I. 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 Five stars Cinco estrellas, pa' Ya mismo Somos seis, siete Ocho, nueve, diez estrellas Yo soy el Mayweather del reggaeton ¡Prrrrr!